se le van enseñando ya si hay un... que es un video va un video que solo Roma lo va a ver ¿por qué? porque... nunca había visto a mi mamá ni cuando estaba... joven ni porque ya esta viejita mi mamá porque esta diciendo asi ya digan asi ya a la 1 a la 2 lo hago a la 2 ya las 3 mira esta comestido esa se fue? la capita mira se fue un hotel ajá pero usted salio asi? no solo ahí solo ahí encerrada nada mas va? si pero yo nunca le vi ese vestido que ha puesto no se lo puso no se lo puso porque ya sabía de que aquí salio a poner el mamá ella salio a poner el mamá pero al final ya lo puso a salir si mi mamá no se ha vestido si no se hizo el corte no ya no dije que no porque no 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 me siento incómoda con vestido jajajaja no me siento incómoda no me siento comoda me siento incómoda con vestido si no me siento bien no me siento incómoda con vestido como miras que se mira mi mamá Pues no le luce mucho Uy no No, la verdad La verdad es que mi mamá no se acostumbraba a no haberlo convertido A la hora de no haberlo convertido Se ve como que no le va Es como la ineglia, la como se llama Le ponen un corte y todo eso lo van a poner Ah, hay una que te dio ropa, te la sentes que está Y eso que le pedimos Lo tenemos que hacer Como sos tan buena para ser oficios No, pues sí No, ella ya estaba dormida porque como ya no había estudiado Como tu hermano y yo Responsable, trabajador Pero para que se mira bonita Lleguen luchones Esa es agüita de coco Ya lo vi Te parece vestida Ay no Va a escuchar mi papá Más, te parece vestida a Bona va ¿Cuándo la vi? Ah, ¿quién no la viste a Wilder va? Debería la más, pone vestida a Bona de Bona de Bona de Bona de Bona de Bona de Bona Hay muchas personas que quieren que mi mamá se ponga vestido Hay muchas personas que quieren que mi mamá se ponga vestido No, pero nunca me lo voy a poner Nosotros para ellos dos queríamos grabar Porque ya todos vieron mi mamá si ya ¿El minor? Ya Pero me miré que la ley no estaba grabando cuando enseñamos al minor Y ahorita si los dos seguían poniendo Ah, ya lo vi va Bueno, reacciones igual Bueno, la ley así era lo que le quería No, ¿quién fue la que se sorprendió más? La Wendy, la Wendy se quedó así Wendy mirada Dice, está comiendo O sea, que se dio cuenta que a mi mamá ¿O sí, qué te estudiaste? Yo Yo estaba comiendo ¿Quién estas frijoles porque comiste? Yo no ¿Por qué le dije yo? Yo estaba comiendo Yo creo que tenía que comer Bueno, entonces la ley así ya le mostró el video a ¿Qué mamá? No No, ahí está Wilder, ahí te se lo van a mostrar No, mi mamá nunca se ha puesto O sea, ahí se va Pero ¿y qué es de? ¿Cómo se llama? Es de hacer Mi mamá ¿Y vos critiques? No, no, no No, no, no No control 0 No, no control del look ¿Querés vestido de ella? Sí ¿Que no tiene volumen? No No, no No creo que se me vio a enviarlo sin volumen nada más le pusieron un vestido para ver cómo se mira que me cambiara yo así pero yo me lo puse así pero yo no me voy a sentir ni cómoda si usted no se siente bien tampoco nos vamos a obligar nada más solo para que usted vea si le gusta o cómo se siente entonces le decía yo lo que pasa es que si yo voy a salir con vestido ya no van a mirar así es así pues si pues si porque ya no ya no vamos a ver ya no mira ya estoy mi abuela mi abuela tu abuela no vieron abuela le dice abuela le dice ¿Ya subieron ese video? No. Bien, pero primero anterior está uno donde había Chiqui, la Wendy y la Dicep. Solo faltaba Wilder y Roma. ¿Y terminó? Sí, solo un pedacito, lo demás está en otro teléfono de mi papá. Ah, ya. No, se ve raro, como nunca había visto uno casi en vestido, está en... Cuando va al mar, sí, nada más. No, se pone una casoneta, mi mamá. Pero una vez hizo traje de baño y no. ¿Quién loso la vio? Eso fue en Monterrico. En Puerto Rico. No le contaron a loso bien. Que estaban diciendo que iban a Puerto Rico. ¿Cómo se llama a Puerto Rico? Una que está grande ahí, ¿será que esta se puede llevar? ¿Sí? Que raro te dicen. ¿A qué es? Esto en Monterrico. Las costadas lucharon en Puerto Rico, que fuera Hubo Map, para Puerto Rico. En avión, que ahí se marca de la... 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 a la ... la... la... a la rueda del avión. Te parece un avioncito así, ¿eh? Una maletona se van a llevar. Estaban con pena porque no tenían maleta. Pero decímosle a Román. Pero no teníamos visa. Entonces me dijo tu papá, no me esperamos a ver cómo le hizo. A ver cómo le hizo, pero no pueden irle. Ay, los caspatones ya no había hecho. Yo hubiera por aquí. Estaba preocupada por maleta porque no tenía maleta. La Yassi durmiendo, la fueron a levantar. Yassi, levantate. Te conviene. Y se levantaba, la Yassi estaba adormitada. ¿Qué ha pasado? Apurate, dice Roma, que traes tu despedida y se van a ir a Puerto Rico. Y la Yassi, ay, yo no tengo mi pasaporte. Andá, porque a mí me da... ¿Cómo dijo? Roma dijo que esta vez van a ir allá y ahí van a ir a París y ahí me voy. Y yo dijo mi papá. Pero yo siento que el que no llevó bien el nombre fue mi papá. Él lo descompuso. Y yo me quedé sorprendida cuando dijeron que... Monterrico. A Monterrico. A Monterrico. A Monterrico. Ay. 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 Y adiviné que estaban buscando esos cuentos que se ponen acá para dormir. jajajaja. Yo también había... El de Dilan quería por que tiene uno. Ahí la conocida hay. Ay no, de ahí las 9000 les vino a decir que no es a... ¿a dónde? No es a Puerto Rico, sino que a Monterrico. Porque ella no había escuchado Ahí fue donde se quedaba Y nosotros le decimos con Mayno Lo primero que tienen que hacer es lavarse los pies Porque ahí en el Y no ahí los revisan pues Cuando uno va En el aeropuerto No te dicen que te quites los zapatos Eso le dijimos Lávense los pies porque si no les va a llevar los pies Cuando le vayan a quitar los zapatos Ay no Ese día todos Estaban riendo De las güeyes Son las 10 y 18 Entonces ya Se acuerde su cama, se duerma Ya Ya lo vio A quien le pareció más diferente A todos A todos Yo pensé que era doña Fabiana cuando miré a mi mamá Pero la reacción de quién De la Wendy De la Giselle De ¿Qué reacción? El oso empezó a reír Que todo Lo que pasa es que como nunca hemos visto a mi mamá con vestido por eso Se ve bien raro A los 15 años De la gente No la dijo María No dijo mamá Pues que ya la van a ver más que las 15 añeras No la van a ver más que las 15 añeras No la van a ver más que las 15 añeras No la van a ver más que las 15 añeras Gracias.